Bienvenidos a Canal Arte Master, hoy estoy muy contento porque estamos colaborando con una nueva marca llamada Magic Fly. Contactaron conmigo hace poco para que mostrase este producto, el cual me llamó mucho la atención. Se llaman Magic Fly Dot y aquí como veis vienen con punta redondeada. En realidad están pensados para niños, pero nosotros vamos a hacer un dibujo a base de puntos que ya veréis que va a quedar bastante interesante. Por supuesto después de ver el vídeo, si es que os gustan estos Magic Fly tendréis el link en la descripción para echarles un vistazo o si queréis comprarlo. Entonces ahora sí, dicho esto, vamos con ello. Pues aquí tenemos el producto que utilizaremos hoy, como digo son unos materiales diseñados para niños. Esta es la caja con mayor cantidad de Magic Fly Dots que se puede conseguir y como podéis apreciar nos vienen algunos de los colores más básicos. Vamos a tomar de la caja este color azul Viridian para verlo un poquito más de cerca. Nos encontramos con este tapón redondo que tiene un aspecto genial. Lo desenroscamos y vemos que tiene esta especie de esponja plana en la punta. Entonces antes de nada lo primero que hacemos es removerlo bien para que toda la tinta se mezcle. Y esta esponja al presionarla con el dedo tiene como un clic que hace que suelte toda la tinta. De este modo después de presionarlo a los pocos segundos se va a impregnar toda esta punta de tinta para empezar a pintar. En esta caja también nos podemos encontrar un pequeño cuaderno con varios dibujos ya hechos. Básicamente lo que sería el típico cuaderno infantil para colorear. De esta forma y antes de adentrarnos con el dibujo de verdad vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que podamos ver más en profundidad cómo es que funciona. El funcionamiento es muy simple. Es como si fuera una especie de sello en el cual tenemos que presionar con fuerza para hacer estos círculos. Se puede presionar haciendo un pequeño movimiento circular como ahora estamos viendo o también dando golpes en seco y esto nos ayudará a tener también un círculo bastante perfecto. Así es como nos ha quedado esta pequeña prueba. Pero eso no es todo. Estos Magic Fly Dot están pensados para niños y por supuesto para que se puedan utilizar en varias superficies y luego lavarlas con facilidad. Aquí hacemos la prueba con un poco de plástico y también con un plato normal y corriente. A continuación lo vamos a poner todo debajo del grifo sin jabón ni nada y vemos como toda esta tinta se va con muchísima facilidad. Así que eso es fantástico porque es como una especie de acuarela pero además multisuperficie. Bueno pues aquí tengo un lienzo preparado con un boceto de Bob Esponja. Como veis el lienzo es bastante grande. Y la idea en este caso va a ser rellenar todo el lienzo con punteado utilizando los Magic Fly. Va a ser el tipo de arte que se ve mucho mejor desde lejos. Así que deseadme suerte y veamos que podemos hacer con estos Magic Fly. Bien pues la idea de hacer a Bob Esponja para este dibujo era porque la cantidad de colores que tenía en este set era bastante limitada. Pero es que aunque solo tengamos 12 colores vais a ver que siempre se le puede sacar provecho a todo tipo de material aunque tengamos poca cantidad de ellos. Aquí estoy empezando con este Magic Fly de color dorado para hacer la espada ya que va a ser un Bob Esponja pirata. Y bueno al principio puede que no se vea demasiado bien pero vais a ver que luego viéndolo desde lejos queda un efecto muy muy chulo y peculiar que muy pocas veces hemos visto. Aunque parezca que a base de punteado el dibujo se va a acabar muy rápido esto no es así porque pensad que por cada punto nos llevamos un rato. Así que es bastante entretenido a la vez que relajante. Me encanta probar todo tipo de materiales y sacarles todo el provecho posible. Entonces ahora con este color marrón oscuro lo que hago es las sombras de la espada y aquí ya veis que se va formando un pequeño efecto 3D. Continuamos con este color violeta ahora para el sombrero de forma bien ordenada sobre todo para hacer el contorno lo primero de todo. Y una vez que ya tengo el contorno puedo acabar de rellenar toda la zona interior. Y es que a pesar de ser un material fabricado específicamente para niños tengo que decir que a mi me gustó bastante hacer este proceso todo con puntos y que fue realmente satisfactorio. Aparte la idea como habéis visto era utilizar un lienzo bastante grande para que todos estos puntos luego al verlos desde lejos quedara un efecto bastante pro. Ahora ya estamos cubriendo esta parte interior del sombrero que va totalmente de color negro así que necesito una buena área de este mismo color. De este modo empiezo a hacer puntos sin pensar mucho y rellenando toda y cada una de las partes y huequitos que quedan en blanco. Lo que me gusta también bastante es que a la hora de hacer los puntos como podéis apreciar no queda un punto totalmente sólido de color negro. Sino que queda como medio traslúcido en algunas partes y creo que eso le da un toque especial al dibujo final. Por cierto que se me había olvidado comentarlo estos Magic Flight Dot de 12 unidades tienen un precio más o menos de unos 21 euros a precio actual. Por lo que aproximadamente nos sale cada uno de ellos a unos 75 euros por unidad lo cual creo que no está tan mal. Teniendo en cuenta de que estuve utilizando sobre todo el color amarillo y los colores azules para hacer el fondo y toda la parte de color amarillo de Bob Esponja que cubre una gran parte del lienzo. Y aún así quedó bastante tinta aún en los botes por lo que creo que merece la pena son bastante duraderos. Aquí estamos rellenando ya como veis toda la parte de color amarillo de Bob Esponja. Esta va a ser una gran parte en la que vamos a estar coloreando con un mismo marcador. Aunque sí que es cierto que el color amarillo al ser mucho más claro que los anteriores no se notan tanto la diferencia entre los puntos. Claro y seguramente estaréis pensando pero Artemaster ese dibujo se ve absolutamente plano y no se entiende prácticamente nada. Está plano no tiene ningún tipo de sombras ni relieve. Bueno esperaos un poco porque ahora solo estamos haciendo la capa base ya que descubrí un pequeño truquito para poder hacer sombras que quedó bastante guay. Por el momento vamos a seguir rellenando aquí las botas con un poquito de color negro y gris y por supuesto también los iris que van a ir de este color azul tan tan bonito. Tan solo con unos cuantos puntos podremos rellenarlo. Pero claro no vamos a dejar solo el color azul vamos a hacer aquí un punto negro para la pupila. Sigamos ahora con el color rojo de toda esta colección para seguir rellenando el fondo de la boca y para la lengua también terminaremos rellenándolo con varios puntos de color rosa fucsia. Continúo haciendo esas dos rayitas para los calcetines un azul y una roja y continúo también rellenando el pantalón con el color dorado y también con color naranja. Hasta aquí como os comentaba prácticamente hemos hecho solo coloreados planos pero este es el truco. Impregno un poco de tinta color marrón oscuro dejando que quede bastante tinta en la hoja e impregno seguidamente el magic fly de color amarillo para hacer mitad amarillo mitad marrón. De ese modo podemos crear como una especie de degradado y hacer que todas esas sombras y efectos de relieve se vean mucho mejor y más claros ahora. Al igual que aquí como quería darle algo de sombra a los ojos pero ese gris era demasiado intenso. Lo que hice es hacer los punteados y rápidamente absorber un poco de la tinta con un trozo de papel para que este quedara mucho más atenuado. Así conseguí que ese tono de color gris fuera más clarito y quedara mucho mejor. También no olvidemos hacer estos pequeños detalles que tiene Bob en el cuerpo de color verde. Y oye que os va pareciendo creo que ya va tomando forma y se va viendo el efecto que quería mostraros. Bueno pues prácticamente ya tenemos todo el Bob Esponja terminado pero aún queda una de las partes más trabajosas de todo el lienzo. Efectivamente voy a empezar utilizando este color azul viridian para rellenar grandísima parte del lienzo utilizándolo sin parar por toda esta parte superior simplemente haciendo ese coloreado base. Esta parte en realidad fue bastante relajante porque fui haciendo punteado por toda esa zona sin pensar en nada y se puede decir que es incluso terapéutico. También fui haciendo algunas de esas montañas utilizando de nuevo el color violeta. Y para la parte de abajo fui combinando como habéis visto antes mezclando varios colores el verde y el gris para hacer esas degradaciones. Decidme alguna vez habéis visto un dibujo hecho de esta manera con unos puntos tan gruesos. De cualquier modo creo que es una forma bastante creativa de hacer un dibujo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y os estaré leyendo. Hacemos los últimos detalles aquí en los mofletes y listo ya tenemos nuestro Bob Esponja pirata en este lienzo hecho solo con puntos. Una forma de dibujar bastante característica con este material totalmente nuevo que nunca había probado. Espero que lo probéis a hacer también en vuestra casa y por aquí os dejo el resultado final el cual creo que desde lejos se ve bastante guay. Amigos, amigas hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado muchísimo tanto como a mí hacerlo. Antes de irte si es que quieres seguir viendo vídeos de este canal por aquí te dejo una lista de reproducción y un vídeo que creo que te gustará bastante para que pinches y vayas a verlo. Suscríbete, dale like, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.